Continúan desarrollándose los actos conmemorativos del 50 aniversario del Instituto Isabel Perillán y Quirós, una intensa programación que este próximo sábado 11 de mayo estará centrada en las instalaciones del propio centro educativo por un lado y en la localidad vecina de Arenales de San Gregorio por otro. Así durante toda la mañana la comisión de actos ha organizado una jornada de puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran visitar y conocer las distintas dependencias y los recursos con los que cuenta el Isabel Perillán y Quirós. De forma paralela se han organizado actividades como un taller de construcción de instrumento musical, una ginkana, un taller de pintura mural, de yoga, un planetario móvil, una visita guiada por la localidad, conciertos de música o una comida de convivencia. Actividades que se desarrollarán desde las 10 de la mañana. Ya por la tarde tendrá lugar a partir de las 7 y media un acto institucional en el que bajo el título Foro de Criptanenses Relevantes participarán profesionales de distintos ámbitos que pasaron por las aulas del IES. Para finalizar la jornada la atención se centrará en el auditorio de Arenales de San Gregorio con la celebración de la noche en blanco. Así a partir de las 10 de la noche tendrá lugar la conferencia cabalgando por los cielos de la mancha y observación astronómica con telescopio a cargo de Enrique Aparicio Arias, profesor de la Universidad de Alicante. Toda la información relativa a esta jornada de puertas abiertas está disponible en la página web del Instituto Isabel Perillán y Quirós.